No quiero ver envejecer mi corazón Lo siento enfermo y está triste como Dios Te extraño mucho, ya no siento tu calor Lejos de tu amor, se me va a morir Si la esperanza es tenerte junto a mí Te estoy sincero, yo no te podría mentir Tú mis palabras nunca en cuenta tomarás Y el viento cruel las llevará Caminos sin sentidos tomaré Cuanto vagaré, eso no lo sé Por esas calles tristes andaré Y cada amanecer me verán volver Tú estás ausente y poco a poco muero yo Porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de mi triste padecer Y mi corazón muere también Tu partida aunque dolorosa La he aceptado Tu belleza y tu recuerdo Son la esencia que en mi pecho anida Te recuerdo los años que a mi lado estuviste Significando lo más preciado De mi maltrecha vida Caminos sin sentidos tomaré Cuanto vagaré, eso no lo sé Por esas calles tristes andaré Y cada amanecer me verán volver Tú estás ausente y poco a poco muero yo Porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de mi triste padecer Y mi corazón muere también